El sonido del trueno. Sí, mamá, estoy bien. ¿Estás segura, cariño? Es que ya no te vemos nunca. Y por eso, es normal que nos preocupemos. Lorena sonríe. Mamá, estuve allí la semana pasada. Lo sé, querida, pero solías venir cada dos días. ¿Sabes que empecé un nuevo trabajo en la ciudad? Dice Lorena con un tono de voz suave. Mi horario de trabajo es muy diferente ahora. Ya no puedo ir tres días a la semana. ¿No es suficiente con una vez a la semana? Supongo que tiene que serlo, Lorena. Es que te extrañábamos. Eso es todo. Lo sé, mamá. Yo también los extraño a ti y a papá. Tal vez mis horarios cambien pronto. Dile a papá que lo quiero y que lo veré el miércoles. Lorena cuelga el teléfono. Se prepara una taza de café y va a sentarse en el porche de su cabaña. Solo hay dos cabañas en esta parte del bosque. Están separadas por unos ochocientos metros. Ella vive en una de ellas y un misterioso hombre vive en la otra. Ella pasa por su cabaña todos los días en sus paseos nocturnos y siempre echa un vistazo a su casa. Y admira su cabaña de dos pisos con un porche que rodea el piso superior. Qué maravilloso debe ser tener un porche así. Piensa cada día. Quizá algún día pueda permitirme construir uno alrededor de esta cabaña de un solo piso. Termina su café. Se sube a su auto y conduce por el bosque. Lorena, de 24 años, disfruta el trayecto de 20 minutos hasta la ciudad. Le da mucho tiempo para pensar. Su madre no quería que Lorena se mudara de casa tan pronto. Pero Lorena sabía que su madre nunca querría que se mudara. Recuerda la conversación como si fuera ayer. Lorena, cariño, ¿estás segura de que quieres mudarte a tu propia casa tan rápido? ¿Y tienes que vivir en el bosque? ¿Por qué no solo un apartamento en la ciudad? Sí, estoy segura, mamá. Sabes lo mucho que me gusta el aire libre y esta cabaña es perfecta para mí. Espero que puedas venir de visita muy pronto. Su padre solo sonrió. Sabía que su esposa no visitaría la cabaña pronto. A ella no le gustaban los bosques. Lorena había heredado de él su espíritu aventurero y agradecía que su hija no se hubiera mudado antes. El padre de Lorena es detective y a su madre le encanta quedarse en casa y cuidar del hogar. Lorena llega rápidamente al trabajo y se estaciona en su lugar habitual. Entra en el edificio y saluda al vigilante de recepción. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, señorita Hernández. ¿Y usted? Señorita Hernández. Lorena sonríe. Manuel tiene solo unos años más que ella y sin embargo la llama señorita. Bueno, el sol está brillando, así que estoy muy bien, Manuel. Manuel se ríe. Sí, el sol está brillando. Todavía no ha llegado la temporada de lluvias, pero pronto oiremos el sonido de los truenos. Oh, no me lo recuerdes. Por favor, no me lo recuerdes. Lorena odia la temporada de lluvias y odia especialmente el sonido de los truenos. Oh, ¿qué tienes en contra de las tormentas eléctricas? Los truenos nunca traen nada bueno. No estoy de acuerdo. Las tormentas eléctricas crean precipitaciones y la lluvia ayuda a eliminar la contaminación del aire. Es cierto, dice Lorena al presionar el botón del ascensor. Pero eso es lo único. No, señorita Hernández. Eso no es lo único. Los rayos ayudan a las plantas a crecer. Lorena voltea los ojos mientras se gira para mirar a Manuel. ¿Algo más? En realidad, sí, dice Manuel con una sonrisa burlona antes de que Lorena entre en el ascensor. La próxima vez que haya una tormenta, puedo recogerte y llevarte a un buen restaurante. Nos lo pasaremos tan bien que esperarás con ansia los truenos al pensar en mí. A Lorena le parecen divertidísimas sus palabras y estalla en carcajadas. Bueno, ríe Manuel. ¿Qué dices? Lorena solo sonríe mientras se entra en el ascensor. Bien, pues. Hasta luego, exclama. Lorena escucha su risa mientras la puerta del ascensor se cierra. ¿Cuántas veces me va a invitar a salir? Mi respuesta siempre es no. Y sin embargo, él continúa. Pero, ¿por qué siempre digo no? Lorena sale del ascensor y cruza el pasillo hacia su oficina. Unos momentos después, su compañera de trabajo, Jennifer, entra y se queda mirando a Lorena durante unos segundos. ¿Estás bien? Pregunta Lorena. Sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Pregunta lentamente. Eh, sí. Creo que sí. ¿Por qué me lo preguntas? Escuché tu pequeña conversación con Manuel. ¿Y? Es un tipo muy agradable. Estoy de acuerdo. Tiene un trabajo estable. ¿Y? Y es conocido por su amabilidad y generosidad con los demás. Y lo más importante, dice Jennifer con una sonrisa, es que tiene un hermoso carro convertible nuevo. ¡Es precioso! Jennifer continúa mirando a Lorena. Lorena le devuelve la mirada. Entonces, ¿por qué no sales con él? Oh, eso, dice Lorena sonriendo. Creo que no estoy preparada para salir con alguien ahorita. ¿No estás preparada? Mira, Jennifer, tengo trabajo que hacer, así que... Jennifer se ríe. ¿Me estás echando de tu oficina? Sí, sí, me parece que sí, dice Lorena riendo. ¿Y sabes qué? Eres la primera persona a la que he echado de mi oficina. Lorena empieza a reírse de nuevo. Vale, de acuerdo. Lo entiendo. No es asunto mío, dice Jennifer sonriendo mientras empieza a cerrar la puerta detrás de ella. Lorena recuerda de repente algo. Jennifer, espera, grita Lorena. ¿Dijiste convertible blanco? Sí, seguro que no lo habías visto nunca porque comenzó a estacionarlo en el último piso del estacionamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, dice Lorena rápidamente. Bien, señorita misteriosa, nos vemos en el almuerzo. Lorena cierra los ojos. El hombre misterioso de la cabaña solo tiene un auto. Un deportivo rojo. El único otro auto que ella ha visto en las últimas dos semanas es un convertible blanco con vidrios oscuros. Hagamos un repaso del cuento. La historia comienza con una conversación telefónica. ¿Recuerdas quiénes sostenían esta conversación? Lorena y Jennifer Lorena y su padre Lorena y su madre Lorena y Manuel Lorena hablaba con su madre. Sí, mamá. Estoy bien. ¿Estás segura, cariño? Es que ya no te vemos nunca. Y por eso, es normal que nos preocupemos. Lorena sonríe. Mamá, estuve allí la semana pasada. ¿Cuál es el nombre del personaje principal? Manuel Lorena Jennifer El misterioso hombre de la cabaña de al lado El personaje principal se llama Lorena Al principio del cuento, ¿por qué está preocupada la mamá de Lorena? Porque Lorena se ve enferma. Porque su carro está en mal estado. Porque toma mucho café. Porque Lorena ahora los visita una sola vez a la semana. Al principio del cuento, la mamá de Lorena está preocupada porque Lorena ahora los visita una sola vez a la semana. Mi horario de trabajo es muy diferente ahora. Ya no puedo ir tres días a la semana. ¿No es suficiente con una vez a la semana? Supongo que tiene que serlo, Lorena. Es que te extrañábamos. Eso es todo. ¿Dónde vive Lorena? En una cabaña en el bosque. En un apartamento en la ciudad. Comparte una casa con Jennifer. Con sus padres. Lorena vive en una cabaña en el bosque. Solo hay dos cabañas en esta parte del bosque. Están separadas por unos 800 metros. Ella vive en una de ellas. Y un misterioso hombre vive en la otra. ¿Qué le gustaría tener a Lorena en su cabaña? Un perro. Un porche como el de su vecino. Un convertible rojo. Una buena conexión de internet. A Lorena le gustaría tener un porche como el de su vecino. Y admira su cabaña de dos pisos con un porche que rodea el piso superior. Qué maravilloso debe ser tener un porche así. Piensa cada día. Quizá algún día pueda permitirme construir uno alrededor de esta cabaña de un solo piso. ¿A cuántos minutos vive Lorena de la ciudad? ¿A 24 minutos? ¿A 30 minutos? ¿A 20 minutos? ¿A 10 minutos? Lorena vive a 20 minutos de la ciudad. Lorena, de 24 años, disfruta el trayecto de 20 minutos hasta la ciudad. Le da mucho tiempo para pensar. En ese trayecto de 20 minutos, ella recuerda una conversación con su madre. ¿Por qué estaba Lorena segura de mudarse al bosque? Porque así estaría sola. Porque le gusta mucho el aire libre y la cabaña es perfecta. Porque odia la ciudad. Porque está cerca de su trabajo. Lorena estaba segura de mudarse al bosque porque le gusta mucho el aire libre y la cabaña es perfecta. Lorena, cariño, ¿estás segura de que quieres mudarte a tu propia casa tan rápido? ¿Y tienes que vivir en el bosque? ¿Por qué no solo un apartamento en la ciudad? Sí, estoy segura, mamá. Sabes lo mucho que me gusta el aire libre y esta cabaña es perfecta para mí. ¿A qué se dedican los padres de Lorena? Su padre es doctor y su madre es maestra. Su padre es policía y su madre es chef. Ambos ya se han jubilado y se dedican a estar en casa. Su padre es detective y su madre es ama de casa. El padre de Lorena es detective y a su madre le encanta quedarse en casa y cuidar del hogar. Al llegar a su trabajo, Lorena se encuentra con Manuel. ¿Recuerdas con qué palabra saluda Lorena a Manuel? Hola, ¿qué onda? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás hoy? Qué gusto verte de nuevo. Buen día. Lorena saluda a Manuel de esta manera. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás hoy? Entra en el edificio y saluda al vigilante de recepción. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás hoy? ¿Por qué no le gustan a Lorena las tormentas eléctricas? Porque odia el sonido de los truenos. Porque siempre se va la luz de su casa. Porque no puede ir a trabajar. Porque las tormentas eléctricas crean precipitaciones muy fuertes. A Lorena no le gustan las tormentas eléctricas porque odia el sonido de los truenos. Lorena odia la temporada de lluvias y odia especialmente el sonido de los truenos. Cuando Jennifer le dice a Lorena que ha escuchado su conversación con Manuel y la anima a aceptar su invitación, ¿cómo describe Jennifer a Manuel? Hay dos respuestas correctas. Como un hombre agradable y trabajador. Como un hombre coqueto y de malos modales. Como un hombre amable y generoso. Como un hombre rico. Jennifer describe a Manuel como un hombre agradable y trabajador y también como un hombre amable y generoso. Es un tipo muy agradable. Estoy de acuerdo. Tiene un trabajo estable. ¿Y? ¿Y es conocido por su amabilidad y generosidad con los demás? ¿De qué color es el convertible de Manuel? Rojo, azul, verde, blanco. El convertible de Manuel es blanco. Jennifer, espera, grita a Lorena. ¿Dijiste convertible blanco? Sí, seguro que no lo habías visto nunca porque comenzó a estacionarlo en el último piso del estacionamiento. Espero que hayan disfrutado la primera parte del cuento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.